Vamos a conversar con Juan Enrique Coynemans, que él es el titular, uno de los líderes de este panel de expertos, a los cuales no se les consultó, no se les informó respecto cuándo iba a subir el ticket del metro. Pasamos a hablar con él. ¿Cómo está, don Juan Enrique? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Juan Enrique, preguntarle, efectivamente, ¿ustedes no se les consultó? ¿Sabían o no sabían de esta alza del ticket del metro? Nosotros no teníamos por qué saber de esta alza, sabíamos que venía de esta alza, porque la ley faculta al Ministerio de Transporte, y eso es que quede clara para la opinión pública, para poder subir, según su leal saber y entender, en los momentos que estén más apropiados. Porque el panel no puede subir las tarifas de cualquier manera. Hay dos maneras de subirlas. Cuando suben los insumos, eso se llama el índice tarifario, y para calzar el presupuesto. El subsidio que se aumentó es para calzar el presupuesto. Por lo tanto, la afirmación de un pseudoexperto de transporte de que con el subsidio no habría más alza, es una afirmación que no sé de dónde la sacó. Porque él sabe perfectamente que por el índice tarifario, si sube con valor de combustible, sube el dólar, sube la inflación, sube el costo de mano de obra, va a haber que subir el costo del pasaje. Así que es una gran tontera andar afirmando de que porque se aguantó el subsidio no va a haber ningún alza para hacia adelante. No se prevén hasta por lo menos junio un alza por los insumos, pero eso no es una cosa que controlemos nosotros, porque son variables que no se manejan ni siquiera el Ministerio de Hacienda de Chile. Entonces, esta cosa de que no va a subir es falsa. Ahora, quien no se nos consultó, nosotros no estamos ni sentidos ni nada. Es un alza que ellos pueden hacer porque es una decisión política de permitirle a los jubilados, que son un sector postergado del país, que puedan utilizar el metro y la hora punta. Eso es todo el pecado que ha cometido el Ministerio de Transporte, que no le dio ningún pecado. Lo encuentro absolutamente coherente con las políticas de este gobierno y de cualquier gobierno, y que es preocuparse por los sectores más débiles. Entonces, eso tiene un costo. Pero nosotros no podíamos subir esa cosa, así que ni siquiera podían preguntarnos. Recuerdo la información que ustedes manejaban entonces. ¿Esta alza se venía sí o sí? No, esta es una alza discrecional que el Ministerio de Usos y Atribuciones dada por la ley decidió efectuar para poder facilitarles la vida a un sector postergado a la población. Juan, Claudia, a mí lo escucha don Juan Enrique. Sí, preguntarle en qué casos el panel sí es consultado. Y por otro lado, ¿cuándo se prevé una alza? Ellos habían hablado hace algunos días que podría suceder en mayo, tomando en cuenta, obviamente, distintos factores, como el alza del dólar, el precio de los combustibles. Si se puede hacer alguna proyección, ¿cuándo sería esta nueva alza? ¿Y de cuánto estaríamos hablando también? Si se puede hacer una proyección, ¿cuándo sería la nueva alza? En este momento no podemos proyectar nada, porque las variables para la nueva alza por el índice tarifario no dependen de nosotros ni del gobierno. Dependen de la economía mundial, principalmente, y también de cómo va la economía chilena, porque si la inflación se nos dispara, claro que va a significar posiblemente alguna alza, pero por lo menos hasta unos cuatro meses más, calculamos al principio, que no podría haber alza. ¿Y en qué caso se le consulta, entonces, al panel de expertos? Las alzas las decidimos autónomamente, no le pedimos la opinión nosotros al ministerio. ¿Cuáles son los factores, entonces? Los dos factores son el aumento de los costos de los insumos que tienen que incurrir los concesionarios, buses y metros, para poder realizar su tarea, y calzar el presupuesto. ¿El presupuesto por qué se puede descalzar? ¿Por qué puede haber déficit? Porque disminuye la demanda o porque aumenta la evasión también. Incluso también se produce un cierto déficit cuando se sube por el índice tarifario, porque el índice tarifario cubre las tarifas, pero no cubre el déficit. Sí, Juan. Sí, don Juan Enrique, primero gusto saludarlo, y gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Preguntarle por uno de los motivos, o donde van los fondos del alza del panel de expertos. Tiene que ver con la mantención, con la operatividad de Metro de Santiago, que ya es parte de lo que se está cubriendo ahora con esta alza de 20 pesos. Por lo tanto, ¿uno podría proyectar que la próxima alza de venir sería menor? La alza por los insumos no es lo que es, y estamos obligados por ley a aplicarla, o sea, salga lo que salga. Nunca es más allá de unos 10 pesos, pero si la cosa se nos dispara por variables que nosotros no controlamos, ni el gobierno tampoco las puede controlar tan fácilmente, puede ser más. O sea, no está atado esta subida, que corresponde a una cosa específica para poder financiar este derecho a andar en el metro en la hora punta de los jubilados, no tiene nada que ver con lo que vemos nosotros. ¿Por qué es normal estarse entonces? No es normal, es una decisión política tomada por el gobierno que es comprensible. Sí, Juan, claro. Sí, don Juan Enrique, preguntarle si usted tiene idea de por qué son 20 pesos, ¿cómo se fijó este valor de que tenía que ser 20 pesos el alza? ¿De esta nueva tarifa de Metro Santiago? Lo que yo he sabido por el ministerio es que son 4.800.000 viajes extras al año que implicarían un costo de unos 2.500 millones de pesos al año y lo que se recaudaría serían 2.700 millones de pesos. Ahora, ¿por qué es un poquito más, 200 millones de pesos más que dentro de la cifra del Transantiago es nada? Porque nadie puede estimar algo que tiene cierta variabilidad, entonces tienen que darse esa pequeña holcura de 200 millones. Pero están cubriendo los costos que ellos estimaron que hay que pagar para poder dar este servicio en hora punta a los jubilados. Entendemos que hay bastantes variables que influyen en este aumento tarifario que puede ser, por ejemplo, lo hablábamos, el precio de las bencinas, también el alza del dólar, pero la gente se pregunta entonces por qué cuando baja el dólar y cuando baja el valor de las bencinas nunca baja el pasaje. Porque las variaciones de los insumos son hacia arriba y hacia abajo y por eso nosotros calculamos el promedio de 12 meses para no estar produciendo subidas y bajadas que desconciertan a la opinión pública. Entonces se va muy lentamente, pero al final de año lo que subió, subió y eso es lo que ha sucedido en el país, el promedio de los costos ha subido. Todo ha subido, las papas que compramos, las lechugas y los tomates que compramos, todo. Entonces la gente se admira de que suba... Pero ha bajado el dólar. ...y otras cosas. Pero ha bajado el petróleo, digo. Sí, pero hay el promedio móvil. Y eso es lo que nos ha mantenido sin tener que subir la tarifa por el índice tarifario durante mucho tiempo. Entonces, eso, si el petróleo sube ahora, empieza a subir, va a empezar a cargar el índice tarifario y vamos a tener alguna subida en mayo o en junio. ¿Se verían más tarifas brevemente? ¿Más alza? Podría haber perfectamente en junio, mayo, junio. Podría haber, pero no lo puedo asegurar. Ok. Gracias, don Juan Enrique. Muchas gracias por estar con nosotros, Senadora Noticias. Me voy a ir explicando específicamente por qué esta vez el panel de expertos no dio su opinión, no fue consultado, porque las atribuciones, decía ahí, son parte del Ministerio de Transporte, así que no se les consultó por ese motivo. Dice que no están enojados, no están sentidos. Es parte del sistema y tienen que acatar también. Perfecto, Gonzalo. Muchísimas gracias. Buenas tardes.